Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con no' Cómo te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú a estos bobos te tiren ¿Qué tal si te lo quito? Que la música sea tu grito Si te pagao a ti como perrito Siempre es sucio más nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito tu, de a poquito tu, que la música sea tu grito. Tu pegado a ti como perrito, siempre sucio, mas nunca bonito. Hay que buscarle el squeegee, porque no se moja. Sucio como el squeegee y se me sonroja. Siempre que le meto yo la dejo coja. Terminamos y enrolamos, no se toma. Esta noche no hay quien la coja. Y si decide quedarse conmigo, vuelve para que seas tu mi mala testigo. Esto es pa' que veo que aun no lo olvido. Solo una cosa te pido. Que si decide quedarse conmigo, vuelve para que seas tu mi mala testigo. Esto es pa' que veo que aun no lo olvido. Solo una cosa te pido. Y dime que te dan, tu ma y tu pa y en tu casa. Lo que hicieron fue una amenaza. Palate Michael, tu ma y tu pa y en tu casa. Lo que hicieron fue una amenaza. Se va en la zona, pa' que se va a llevar y ahora. Pa' soltar su trago se toma. Esta noche no hay quien la coja. Y si decide quedarse conmigo, no es para que seas tu mi mala testigo. Esto es pa' que veo que aun no lo olvido. Solo una cosa te pido. Y que ella se comienza. Y que yo no quiero que se me estreses. Que rico lo mueves. Así repítelo un par de veces. Venta, vente, baby. Este es un juego. Once, vente, sin esto, nunca beso. Viendo como con tu cuerpo conecto. Como disfrutarlo. Quémalo lento. Ella es una bandolera, me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa le esperas Ella es una bandolera, me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa le esperas Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Y no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte, pero de frente Yo sé que eres diferente, yo chequeo su pediente Y no tiene antecedentes, que viento Ve tu mirada, no miente, llama si te caliento Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví, sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí, que lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, me volvería a conocerte La curiosidad, me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos O esté mal, pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Toda esta mujer y a ti te quieren robar No es tratar, es donar, se ofrecen pero no saben meneártelo Papi, tú lo aprendes, yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas, déjame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos al electric club Vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo Que otra no esté ni inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo voy a hacer lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando A que tú me veas llegando Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Como me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Él me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude, no, decirle que no Dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda a decir que Ahora todo cambió Me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Yo no te leí Mi cama fue que me voy a ir Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te leí Mi cama fue que me voy a ir Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Tequila, cucha y sexo en mi escoba Esa media luna tuya me es boba Tú te pones cuatro y ese culo se engloba Yo te lo juro que te la muera roba Las redes las calientas, fotos en distro Todos se los quieren meter, nadie la deja en visto Todos los hombres le comentan en el Insta Todas las baby las siguen pa' copiarle la pinta Siempre te llamo de madrugada Porque quería decirte que Desnuda tú eres un cien Por ti mata el que sea, solo dime quién Yo no sé este, tú estás Dios mío, amen Cuando te llamé tú te viniste, mano metiste Pintaste de azul al principio que tú quisiste Dice que se va pero no veo que se viste Comiste rico y tú repetiste Yo no lo noté, que me estaba muriendo con la dos precoces Somos todos cuando yo estoy dibujándote Nos vemos cuando ya te estás vistiéndote Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Pensando en ti, pensando en mí, yo perdido en tu silueta Yo encima de mí, yo encima de ti, la volante te completa Pensando en ti, pensando en mí, tú mojándote en mi cama inquieta Encima de ti, yo adentro de ti, mientras tú gritas y me aprietas Desde que te vi en el caserío, supe que eso sería mío Nos fuimos en la disco y se formó un desafío Nunca me olvido de ese día, de estos bien amanecíos Tú estabas a fuego y yo seguí aprendío Eres atrevida, el amor de mi vida Son veinticinco en su gorillo y ellas amas de vida Vamos a vernos de nuevo y que nada lo impida Tú sabes que hay muchas, pero tú eres mi preferida Tú me tienes viviendo de los recuerdos Y ese totito yo te lo muerdo Uy, yo quiero comerte, uah, hasta la muerte, uah Pensando en ti, pensando en mí, yo perdido en tu silueta Encima de mí, yo encima de ti, la volante te completa Pensando en ti, pensando en mí, tú mojándote en mi cama inquieta Encima de ti, yo adentro de ti Mientras tú gritas encima de ti Sigo preso, yo recuerdo Que no existiera Imagínate en mi cuarto Comiendo esta besa Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiendo esta besa Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Lo ponemos y arreglamos Lo ponemos y siempre estamos Desde aquí nos conocemos Pero siempre lo hacemos Bueno, con la ternura vamos Y después nos posteamos Porque todo el mundo verá Es claro que lo pasamos Hermosita, bonita, bonita el story Si te duerme tu nada te digo I'm sorry Siente que bonito te queda el tany Me lo ando por tu mamá y hagamos party Tú y yo, imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos trancos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Baby Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K 4K, 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 4K Yo le quiero dar En 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 4K Estoy cobrando por Parima de 70K Tiene que beberte mami, tú te echinaca Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá Por este loco, las mujeres botan más guas que la ca Llegaron los people, recogen los chihuahuas Yo mandé pa'l Cristo Redentor en una guagua Cada vez que freno Demasiado piquete, manín, se me fue en los frenos Las mujeres aquí no son televisores Pero las ponemos en 4K Las mujeres aquí no son televisores Pero las ponemos en 4K No te voy a mentir Fíjate lo que sea, te lo voy a conseguir Llama Gil Gil Gil, no te voy a mentir Que tú quieres hacerte todo y yo en tu cuerpo La verdad es que en 4K yo rompo Si me lo que quieres, que yo te lo compro Y ese novio tuyo tiene cara de tonto Y si tú quieres, yo la monto y se la desmonto Oh, che, que el dinero no falte, bebé Tú no ves que yo la tengo en play como es Si tú quieres cuartos llena de memoria Pégate pa' la pared que quiero darte como es Ya no sé, tú eres loca, tú eres una crisis Padre de las patas con un chapi de Pesci Oh, my God Bienvenida al mundo fácil Gracias a ti, mijo, porque corona un alacen Toco, 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 toco Monta, 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 monta. Monta, 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 monta. Tu bala, yo soy el final de telenovela. Ella me quiere ver, no importa cómo sea, no importa dónde sea. Me llamo Santa Claus porque me le meto pico y menea. Menea, menea, pónmelo pa' atrás como placa, dale sin pena. Menea, menea, vete, voy a matar con Manuel, llámame con Kuiduela. Monta, 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 monta. La calle prendía, prendía, prendía. Monta, 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 monta. Monta, 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 monta,DIEueva. Monta, 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 Rock-t, se blancara a muy todo la p***, Se va en rิgirdre tan c***y.